Hay que salir fuera para subir el nivel. En España hay muy buenos jugadores, pero no puedes quedar solo aquí. Hay que ir por todo el mundo. Por la suerte de poder ir a jugar fuera y subir el nivel, porque hay muchos jugadores buenos. Para mí es una ilusión porque solo van 16 jugadores, los 16 mejores del mundo. Muchas gracias a Darlay por invitarme a jugar este campeonato, que es como un sueño poder jugar en la Super League. Este evento es el más bonito y más importante del mundo de Dardos de Máquina. Pues llegar a ser el mejor. Y si no se puede ser el mejor, estar entre los mejores. Bueno, punto fuerte es que nunca me rindo. Siempre, no bajar nunca, siempre subir, siempre arriba. Porque si no, mentalmente después y siempre intentar aguantar arriba. Pienso que si estoy jugando la partida es porque puedo. Y como puedo, va, no hay que bajar. Si estás aquí es para ganar. Y hay que seguir para adelante. Estoy aquí porque puedo. Y si puedo, pues no, venga. Arriba, come on, va. Tato.